El día de hoy, tal cual se había previsto, la plenaria del COE Nacional abocó conocimiento de lo determinado por la Mesa 2 de Salud y la Mesa 5 de Educación respecto al pedido del Ministerio de Educación a través de la señora Ministra María Brown en el tema de ajustar los protocolos para un retorno a clases con nuevos protocolos. La plenaria el día de hoy dio paso por unanimidad de sus miembros plenos a este pedido del Ministerio de Educación. Creo que hemos analizado todos los antecedentes que respecto a esta área ha existido, sobre todo en el seguimiento epidemiológico en el tema del funcionamiento de los protocolos y creemos que hemos tomado una decisión absolutamente técnica. La planificación que se ha realizado con el Ministerio nos permite también decidir cómo vamos a avanzar en el retorno a foros completos por niveles. El primer grupo autorizado el día de hoy en el COE Nacional es el grupo de bachilleratos técnicos y rurales a nivel nacional. Son estudiantes entre 15 y 17 años de edad que en un conjunto son 402.309 estudiantes. El segundo grupo iniciará su retorno al 100% de aforo a partir del 6 de diciembre en el país y el 7 de diciembre en la ciudad de Quito. Y se trata de los demás estudiantes del bachillerato y de los estudiantes que están en educación general básica en los años de educación superior, octavo, noveno y décimo de educación general básica. El total de estudiantes, incluidos los bachilleratos técnicos e incluidos los bachilleratos rurales para este segundo grupo, es de 1.872.111 estudiantes. El retorno a la presencialidad de este segundo grupo a partir del 6 de diciembre estará supeditado o dependerá de que en cada cantón se haya alcanzado al menos del 85% de índice de vacunación en la población entre 12 y 17 años de edad. Por otro lado, tenemos ya el último grupo que se incorporaría, que son los estudiantes de educación básica elemental a partir de primero de básica en adelante, y a el 17 de enero del año 2022, dejando pasar, sería el primer lunes después de 15 días del feriado por Navidad y Año Nuevo. En el protocolo, cuyo objetivo es precisamente delimitar cuál será el funcionamiento de este proceso, además de las fechas indicadas, se ha incorporado una fase número 4. Esta fase número 4 sería el retorno a la presencialidad de los estudiantes de educación inicial de 3 y 4 años de edad. Este retorno se dará una vez que iniciemos el proceso de vacunación de este rango etario y hayamos alcanzado en cada cantón y superado el 85% de los niños entre 3 y 4 años con las dos dosis de vacunación en los establecimientos educativos en los que ellos estén escolarizados. La fecha de ese retorno estará supeditado al plan de vacunación y será anunciada oportunamente. Uno de los objetivos del plan de vacunación es justamente la reactivación económica y social de nuestro país y consideramos que el retorno a clases es un pilar fundamental justamente para esto. Por esto es que nosotros el día de hoy queremos solicitar el apoyo ciudadano, la corresponsabilidad de la ciudadanía para que toda la familia esté vacunada. Porque si es que los estudiantes van a regresar a clase, ellos deben estar protegidos y la única manera de proteger a nuestros niños, a nuestros pequeños, es que toda la familia esté vacunada. Los profesores están vacunados en más del 95%, los niños también están siendo vacunados, pero tenemos todavía una meta grande que cumplir. Hasta finales de este año, el 85% de la población total vacunable del país va a estar protegida. Gracias. 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 Gracias.